De los corridos inéditos, el de la ASHA Yo soy nacido en Sonorita Se me distingue en la careta Con unos trapos enlodados y con mis metas en sí Y se camine con el miedo Y una verguesa por los veros Estaba en el pie sogabacho y se me enchinaba hasta el cuero Un día salí yo de mi casa A levantarme a mi hermana Me jale un día pa' la angelina y con muy pocas esperanzas Llegué y me topé con un pato Unas tardes de donde muchacho Con orgullo soy de la ASHA y ando buscando trabajo El poco tiempo que ingresaba El primer jale me aventaba Pasé quince kilos de coca Y el primer cien que llegaba Aquel vato de esa mañana Para luchar por sus hazañas Prendí un tabaco y me miraba Mientras se me enraba 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 Mañas que aprendí del barrio Drogándose todos los días La chompa a mi me fue dañando Música Un día nublado y de mañana Levanto y miro a mi hermana Levanto y miro a mi hermana Levántese mi carnalita Ahora tienes lo que soñar Música Música Te siga la mata Ando viajando